No basta que las personas que defraudaron a más de mil trabajadores de la Secretaría de Educación a través de una caja de ahorro estén detenidas. Es necesario que se le regrese el dinero a los afectados, así lo exigió el diputado panista José Antonio Ochoa Rodríguez. A través de una caja solidaria, de ahorro, más bien una caja de ahorro, defraudaron a más de mil personas con un monto aproximado, se estima, de más de 128 millones de pesos. Yo creo que esto es, primeramente lo que vamos a pedir es que se investigue hasta sus últimas consecuencias este fraude, que dañó en muchos casos el patrimonio de duranguenses, de gente trabajadora, que invertían entre 300 y 2 millones de pesos en esta caja de ahorro. Y que también, bueno, pedirles la investigación a la Fiscalía y la revisión de los casos para que estas personas, de alguna manera, puedan resarcir el daño que se le hicieron a estos duranguenses. ¡Gracias!